Bienvenidos a Tijuana en el Tiempo Tu gusto musical solo se complace con placencia Más, 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 más calidad y nada más Para que ni la vida, ni el arco y el pico de la calma Pisturas cronicas, crean belleza como la naturaleza Lo mejor de lo mejor, Florian En la década de los años 60, los años donde las protestas juveniles se convirtieron en algo común Donde los estudiantes mexicanos adoptaron impresionantes medidas para convocar movimientos sociales Que incluyeron nuevas modas en su vestimenta y que utilizaron como nadie lo había hecho La música de rock, como un vehículo ideal para sacar sus ideas En medio de ese movimiento, es cuando nace en Tijuana El grupo musical de rock and roll, rock y balada, los Rocking Devils En 1960, un grupo de jóvenes de diferentes partes de México Se reúnen en Tijuana para tratar de formar una banda de rock and roll mexicano Estos fascinados y tomando como influencia a la agrupación musical Los Rebeldes del Rock Comienzan a ensayar covers de las canciones del género más populares de la época En los primeros dos años, el conjunto fue viendo como muchos de sus integrantes se iban y otros llegaban Además, en algunos había cierta apatía hacia el futuro del grupo Que en ese tiempo no tenía un nombre definido Tocaban en fiestas, en patios de casas y donde hubiera una oportunidad Para 1961, tomando nuevamente a los rebeldes del rock como su símbolo Asimilaron las palabras del nombre de la banda en mención en inglés Para ponerle el título al grupo tijuanense al que bautizaron como los Rocking Devils En 1962 se solidifican Para este año, sus integrantes eran Francisco El Frankie Estrada como vocalista Jesús Olivas, cantante Jaime González con el órgano y piano Elías Amabilis en el requinto Miguel Ángel Osuna en el bajo José Luis Villanueva, batería Francisco Campos, saxofón Juan Campos en la trompeta Y las jóvenes Blanca Estrada e Irma Estrada como cantantes 1962 fue el año donde la agrupación despuntó Comenzaron a hacerse de buena fama en los centros nocturnos más importantes de Tijuana Y llegaron a estar como banda de base en el centro de espectáculos Flamingos Casi siempre ensayaban su música en la Colonia Libertad o en la Ruiz Cortines de Tijuana Llegó 1964 Los Devils estaban en su punto más alto de audiencia en la ciudad Por lo que en una tocada en el Flamingos junto al grupo de los hermanos Carreón Estos últimos quedaron fascinados con el grupo tijuanense Fue así como los Carreón invitan a los Rocking a grabar a la Ciudad de México a la disquera Orfeón La banda de Tijuana acepta y se van en dos vehículos hasta la capital del país En ese mismo año del 64 el grupo graba su primer álbum LP También poco después de aquella grabación Los Devils sufren algunos cambios Entra Alejandro Robles en la batería Y Víctor Mariano Rojas Además de Guillermo Barajas, Guillermo Méndez y Esteban Ríos Aunque no fue fácil a partir de su primer disco Los Rocking Devils se convierten en un grupo prolífico Que crearon unos seis álbumes distintos bajo la supervisión de la misma disquera Se comenzaron a escuchar y presentar a lo largo de México Parte del sur de Estados Unidos Y en algunos países de Centro y Sudamérica Todo esto ocasionó que el grupo tijuanense se volviera una sensación del rock and roll en español De proporciones enormes Su fama creciente atrajo grandes oportunidades Dinero, giras, conciertos y apariciones en películas para jóvenes de aquella época Las multitudes causaron grandes ingresos a las arcas Logrando con esto que ganaran sus primeros cinco discos de oro en ventas Y tres de plata Además de otros premios Pero como muchas veces pasa Comenzaron algunos conflictos internos que causaron desequilibrio en el grupo Era el final de los años 60 Y Mario Rojas fue sustituido También más adelante Salió de la agrupación el bajista Miguel Osuna Después de esto el grupo platicó y se organizó David González tomaría el lugar de Osuna Y aunque la banda permaneció fuerte y unida Sus admiradores y la moda cambió de inmediato La gente ya buscaba música diferente Ante esto la disquera Orfeón casi paró y congeló la producción de nuevos discos del grupo Se inclinó por producir solo álbumes de éxitos Práctica que siguió hasta mediados de los años 80 Alrededor de 1975 el grupo resurgió con nuevos miembros e inicia con ellos una nueva gira tocando sus viejos éxitos Bajo la dirección de Jaime González Poco tiempo duró el gusto a pesar de que se logró que Orfeón editara nuevos discos de la agrupación Ya que desgraciadamente Jaime González perdería la vida en un accidente automovilístico en 1981 Con esto en 1982 la carrera de los Rocking Devils llegaba a su primer final A continuación llegarían diversas batallas legales sobre quien sería a cargo del nombre de la banda y del material grabado Los Rocking Devils llegó a un arreglo con la disquera y hasta grabaron un disco más Además de otros de puros éxitos También se suscitó una batalla legal con la señora viuda de González por los derechos del nombre Tras un pago correspondiente el grupo y su nombre fueron liberados y listos para volver a empezar a tocar su música Desde finales de los años 80 y hasta 1996 cuando acabó una gira de largos años Para muchas generaciones quedaron los recuerdos de canciones como Bule Bule, Gloria, Perro Lanudo, Es Lupe, Diablo con Vestido Azul, Ángel Mío, Ey Lupe, Chica Ye Ye, Suzy Q, entre otras Hoy en día los Rocking Devils siguen activos Aún continúan tocando en diversos foros Hay dos agrupaciones, los de Tijuana y los de la Ciudad de México Todavía siguen en el corazón, en el recuerdo de miles de tijuanenses Sobre todo los miembros originales que quedan En los últimos años han sido homenajeados por el IMAG de Tijuana Se presentaron ante sus seguidores y dejaron su memoria plasmada en una mano Que se puede apreciar en las instalaciones del Museo de Historia de la Ciudad Los Rocking Devils por demás han dejado historia Han obtenido diversos trofeos otorgados por la prensa, radio y televisión Se llegaron a presentar en los mejores teatros y clubes del país Alternaron con los mejores grupos y solistas de la época En Tijuana llenaron al máximo de su capacidad el Flamingos, el Taurino, el Maikis, el Latinoamericano, el Esmirna, el Club La Cabaña y hasta el Cine Roble Por supuesto, en cada fiesta tijuanense, aún... ¡Gracias! ¡Gracias!